¿Qué es la tarjeta inteligente que la Comisión Federal de Electricidad ha venido proponiendo a las diversas organizaciones en Chiapas, aseguró Ángel Alberto Ibarra III, coordinador político de la mencionada organización? Lamentó que en Chiapas no se ha reflejado la disminución de los costos del servicio de energía eléctrica, más con el inicio de esta tarjeta inteligente que ha puesto la paraestatal, la cual afecta a la clase baja. Ibarra III especificó que la militancia de esta organización está en resistencia civil y rechazando este dispositivo porque es un supuesto fraude que la Comisión Federal de Electricidad está haciendo. Es una gran mentira porque realmente los altos consumos siguen llegando todavía, más con la lamentada tarjeta que pone en Comisión Federal. Eso es mentira, es una farsa, es un engaño. Las tarifas siguen altas todavía y le afecta realmente a los de abajo, a los pobres. ¿Han aceptado ustedes esa tarjeta que está dando la CFE? La militancia de la organización no ha aceptado las tarjetas. Se está en resistencia con eso porque es un fraude realmente lo que está haciendo la Comisión Federal. ¿Y en este caso cuántas es la militancia que agremian a ustedes? Somos varios en diferentes municipios a nivel estatal que estamos en la resistencia civil contra la Comisión Federal. Explicó que las tarifas en los recibos de energía eléctrica van desde los 200 a mil pesos, por lo que les ha propuesto a la empresa de clase mundial que disminuya sus tarifas porque los campesinos no pueden pagar estos precios. En otro orden de ideas dijo que a pesar de que Chiapas es pionero en energía eléctrica, son los grandes empresarios y no los campesinos que tienen que devengar un salario para poder pagar este servicio. ¿Cuáles son las tarifas que les llegan a ustedes al menos aquí en Chiapas? Al menos aquí en Chiapas rebasan los 200 pesos, 400, hasta mil pesos. ¿Qué planteamiento le han hecho a la CFE, en este caso como organización? Que haya una tarifa baja, una tarifa ahora sí realmente acorde a las necesidades del pueblo porque no podemos pagar una tarifa de 500 pesos cuando el salario apenas es de 100 pesos, menos de 100 pesos. ¡Suscríbete al canal!